Shalom, bendiciones a todos. Y cada uno de los hermanos que se conectan a esta clase, entendiendo la Torah, entendiendo los mandamientos, estamos contentos de estar en esta semana nuevamente, estudiando un poquito acerca de las leyes, de las ofrendas. La semana pasada nos quedamos viendo a las ofrendas involuntarias y hoy vamos a terminar el último capítulo. Hice una larga introducción la semana pasada acerca de lo que eran las ofrendas por transgresión involuntaria de acuerdo al Sanedrín. No lo cubrimos, pero esta semana sí lo vamos a cubrir. Vamos a terminar los últimos capítulos de este tema. Y después nos quedan dos temas más y terminamos ya con todo lo que tiene que ver con Vishneth Torah. Así es que vamos a empezar rapidito. Vamos a empezar por aquí. Déjenme. Ok, vamos a empezar. Ahí en el capítulo dice capítulo 10. Hay seis que deben presentar una ofrenda variable, a saber, el metzorá, la parturienta, el que presta juramento testimonial, falso, aquel que hizo falso, falso juramento, tenía que traer una ofrenda, ya se adrede o inadvertidamente. El que presenta un juramento declaratorio, en falso, inadvertidamente. El impuro que come santidad inadvertidamente. Y el impuro que ingresa al santuario inadvertidamente. Mire, tal vez a nosotros nos hace difícil entender este concepto. ¿Cómo que entró al santuario inadvertidamente? Nosotros tuvimos una situación en el mundo entero, tuvimos una situación hace aproximadamente un año. Y lo peculiar de esta situación que vivimos en el mundo, fue que nos hizo entender un poquito cómo funcionaba, o al menos yo lo relacioné con cómo funcionaba el templo. Hubo un virus, ¿verdad? Y mucha gente se contagió. Y esa gente podía contagiar a otra gente. Lo voy a llevar a un punto. Espérenme, espérenme. Lo voy a llevar a un punto. Entonces, muchas veces usted estaba en un lugar en donde había estado una persona que había sido contagiada por el virus. Usted no sabía. Usted se fue a su casa. Y después esta persona salió positiva. Entonces había un protocolo que todas las personas que habían tenido contacto con esta persona que había salido positiva, tenían que ser avisadas porque quizás ahora ellas habían sido contagiadas con el virus, lo portaban y tenían que hacerse una prueba para ver si salía positivo o negativo. No, no se sabía. Tuviste contacto. Inadvertidamente tú no te diste cuenta que esa persona estaba ahí, que estaba enferma. Tuviste contacto. Hablaste con él o indirecta o indirectamente, pero pudiste el potencial de que te hayas infectado estuvo ahí. Ahora se tenía que llamar, se tenía que avisar y ahora tenías que hacer una prueba porque no sabías. Lo mismo sucedía en la época del templo. Tú quizás pasaste por un lugar donde había un muerto, quizás tuviste contacto, quizás tuviste contacto con una persona que estaba en su periodo menstrual, quizás tuviste contacto con... no supiste, pero una vez que fuiste al templo, entraste y después alguien te dice, oh, tuviste contacto. Bueno, inadvertidamente entraste a un espacio sagrado estando ritualmente impuro. Ahora, por esa acción tenías que presentar una ofrenda. ¿Se da cuenta cómo ahora podemos entender cómo funcionaba? Porque tú, tú puedes decir, bueno, yo ni cuenta me di que estuve ahí, pero después saliste positivo y dijiste, bueno, fue porque estuve ahí, de alguna manera tuve contacto, me contagié. En el mundo occidental, acuérdese, las condiciones de vida no se sabía. De repente la persona podía tener su periodo menstrual, no se sabía y se sentó y de repente la otra persona vino y se sentó. Bueno, automáticamente había una transmisión. Tu fuiste al templo, entraste, saliste, no te diste cuenta y ahora te dicen, estaba ritualmente impuro. A eso es a lo que se refiere esto. Estaba buscando la forma de cómo mostrárselo para que usted lo entienda. Cómo ahora, a través de una experiencia que tuvimos en todo el mundo y que muchos de nosotros estuvimos presentes ahí. Sí, porque yo, yo estuve en situaciones en donde nos dijeron, hey, me hice la prueba y salí positivo. Quizás tú quieras hacértela. Yo me acuerdo esos tiempos en los que muchas veces dijimos, ah, estamos bien, no te preocupes, no hay problema, no lo vamos a hacer. Solamente nos vamos a abstener de tener contacto con otras personas y así lo hicimos. Siempre fuimos cuidadosos, pero a través de eso ahora yo puedo entender y le puedo estar explicando de esta manera. Por eso dice ahí, el impuro que ingresa al santuario inadvertidamente. O sea, esta persona no sabía que estaba impuro, no sabía que estaba impuro, entró, salió y ahora de alguna manera le dejan saber que estaba impuro. Dos, la ofrenda de la parturienta. Una mujer que da luz. Si es rica, presenta un cordero dentro de su primer año como ofrenda hola, un holocausto, tenía que ser un cordero. Y una paloma joven o una tórtola como ofrenda jatá, por la culpa. Puede ser a la reina Valera lo traduce como pecado, pero ya establecimos que no es pecado, sino era para su purificación. Y si no le alcanza, se reduce al requerimiento de su ofrenda y se presentan dos tórtolas o dos palomas jóvenes como una ofrenda hola y la otra como una ofrenda jatá. Por eso, nosotros entendemos ahora que en Lucas capítulo, capítulo 2, cuando estamos viendo, déjame ver si lo puedo llevar allá. Déjame ver si lo puedo llevar allá, que habrá logos. Ok, hasta aquí en logos y vamos a Lucas. Aquí está el nacimiento. María Elizabeth, nacimiento del Juan el Bautista, y va a estar en el capítulo, aquí está el capítulo 2. Versículo 21 dice, ¿De lejitos viendo la circuncisión o solamente José lo tomó y le hicieron la circuncisión, pero no fue en el templo? Ok, porque esto era dentro de lo que eran las sinagogas. A los ocho días lo circuncidan, pero cumpliéndose el tiempo de la purificación. Yeshua era un niño, tenía que ser 40 y ahorita vamos a ver un dato acerca de... No, es la próxima semana, me estoy adelantando. Vamos a ver un dato de los 40 y 60 días. Ok, eso va a ser la próxima semana. Así es que vamos a seguir leyendo aquí. Cumpliéndose los días de la purificación. En este caso, 40 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, una presentación dentro del templo. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. No, o sea, no era una presentación de niños, sino que ahora en el contexto estamos entendiendo que era la redención del primogénito. Porque está citando el versículo que dice, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Por eso era una presentación. La redención del primogénito lo trajeron para ser redimido. Cambia el contexto. Cuando entendemos todas estas cosas y leemos, ahora entendemos que dice, lo trajeron para presentarle al Señor, pero dice, como está escrito en la Torah, en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Está citando la redención del primogénito. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Aquí nos deja entender automáticamente la condición de la familia de Yeshua. Eso quiere decir que no era una familia rica. Porque si hubiera sido rica, hubiera llevado un cordero y una tórtola. El cordero para holocausto, holocausto y la tórtola para expiación. Pero dice, si no tuviera los recursos, si no tuviera una buena posición para poder comprar un cordero, pues tienes que llevar dos tórtolas. Y aquí nos dice que estaba llevando dos tórtolas, un par de tórtolas o dos palominos. Ahora ya entendemos. Le estoy haciendo de esta manera para que usted vea. Que dice aquí, si es rica debe presentar un cordero dentro de su primer año como ofrenda hola. Y una paloma joven. Si no le alcanza, se reduce el requerimiento de su ofrenda y presenta dos tórtolas o dos palomas jóvenes. O la familia de Yeshua no era de una buena posición. Hasta, hasta antes de la visitación de los magos, de los sabios. La palabra magos. Los sabios. Cuando vienen los sabios de oriente y le traen riquezas. Bueno, la posición de Yeshua se cree, se cree que cambió porque trajeron las riquezas a lo que se cree. Mucha gente que ha estudiado el tema creen que Daniel se quedó en Babilonia. Él fundó escuelas y toda la herencia de Daniel, como él no tuvo hijos, se presume que era un enuco. Fue llevado, trabajó en las cortes de los reyes. Por lo tanto, Daniel era un enuco, no tuvo herencia. Entonces, todo lo que acumuló Daniel, lo acumuló para el futuro Mesías. Y cuando vienen de Babilonia, vienen siguiendo la estrella. Los sabios que habían sido instruidos en la Torá. Acuérdense que había escuelas de pensamiento en Babilonia. Ellos traen las riquezas, el oro, la mirta. Que muchas veces nos presentan con los tres reyes magos. Bueno, en realidad era una caravana que venía. Y se cree que la posición de Yeshua y la familia cambió. Cambió desde ese momento. Solo le estoy dando algunos puntos que se pueden seguir indagando, estudiando. Y de acuerdo a lo que vemos, Daniel se quedó en Babilonia. Él fundó escuelas de pensamiento ahí. Y ellos eran entendidos en los tiempos, vieron la estrella, la relacionaron con la profecía de Jacob, la profecía de Balaam, de Bilam, Números, la estrella del oriente. Y ellos entendían que ese era donde iba a nacer el Mesías. Y trajeron regalos. La Biblia ese, trajeron regalos. La tradición cristiana dice que era oro, incienso y mirra. La Biblia dice que eran regalos. Y menciona algunos de ellos, pero no necesariamente solo era eso. Así que hay un espacio ahí para seguir indagando y seguir viendo este tipo de cositas. Anyway, seguimos por acá. Entonces, dos palomitas jóvenes, dos palomas jóvenes como ofrenda hola y la otra como jatá. Incluso, si le alcanza para el cordero, pero no le alcanza para las libaciones, presenta la ofrenda del pobre. Ups, ¿qué pasó aquí? Oh, ok. Dice, presenta la ofrenda del pobre. El Metsorá. El Metsorá, cuando se purifica, presenta tres animales, de los cuales son dos corderos. El Metsorá es el leproso. Uno como ofrenda hola y otro como ofrenda a sham. Y una cordera como ofrenda a sham. Si no le alcanza, presenta dos tórtolas o dos palomas jóvenes. Una como la y la otra como jatá. Y un cordero como ofrenda a sham. Podía traer dos palomas, pero el cordero era el que se comía. Así es que tenía que traer un cordero. Sobre el juramento testimonial y sobre el inadvertido juramento declaratorio, que fue falso, y sobre la inadvertida pureza del santuario y la impureza de las santidades, presenta una cordera o una chiva, como las ofrendas jatá fijas. Y si no le alcanza, presenta dos tórtolas o dos palomas jóvenes. Una como la y la otra como jatá. Y si no le alcanza, para un ave, presenta un décimo de hefa de harina fina, que se denomina la ofrenda minjá, del transgresor, cuyo procedimiento ya se expusieron en las leyes del procedimiento de las ofrendas. Entonces podía traer un cordero, podía traer una tórtola o simplemente podía traer un puñado de harina fina. O sea que el Eterno de alguna manera le daba la oportunidad de preséntate, preséntate y puedes traer hasta un puñado de harina, pero preséntate. Por eso era importante. 6. Todas las ofrendas que la mujer tiene el deber de presentar, su esposo la presenta por ella. Si es pobre, presenta la ofrenda de un pobre. Y si es rico, presenta en aras de ella la ofrenda de un rico. Y una persona presenta una ofrenda de pobre por su hijo o hija, o por su esclavo o esclava, y les da de comer los sacrificios. El rey y el cohen ungido presentan ofrenda por el juramento testimonial y por el juramento declaratorio, o por la impureza del santuario o de una santidad, como cualquier persona. Porque la escritura no diferenció la ofrenda del rey y del cohen ungido a la de una persona común, sino respecto a los preceptos por los cuales se presenta una ofrenda jatá fija, en caso de transgredirlos inadvertidamente, como ya explicamos. Pero en el caso de la ofrenda variable, todas las personas son iguales. Obvio está que el rey y el cohen tenían una buena posición y tenían que presentar una buena ofrenda. Capítulo 11 dice, Hay una diferencia entre la inadvertencia de la impureza del santuario y santidades, que no aplica en las demás transgresiones punibles con caret, cortado. Todas las transgresiones punibles con caret, cuando uno las comete inadvertidamente y se entera al final que pecó, a pesar de que no lo sabía al principio, tiene el deber de presentar una ofrenda jatá. Pero en el caso de la impureza del santuario y santidades, no tiene que presentar la ofrenda variable hasta tener el conocimiento de la impureza y del santuario, o santidad al comienzo y conocimiento de la impureza y de la santidad o del santuario al final, con un lapsus en el medio. Esto quiere decir que si entró al santuario, entró y salió y no se dio cuenta, no tiene el deber de presentar la ofrenda. Pero si entró y en ese transcurso de entrar y salir se da cuenta de que tuvo contacto con una impureza, es cuando él debe presentar la ofrenda. Si él entró y salió y se va a su casa y un mes después le dicen, mira, la vez que fuiste al santuario te contaminaste, bueno, ya pasó, ya no tiene que presentar la ofrenda. 2. Si uno se impurifica y sabe que se impurificó, pero desconoce que fuente primaria de impureza contrajo, y luego ingresa al santuario o come una santidad, y luego se entera que fue una fuente primaria de impureza la que contrajo, tiene el deber de presentar una ofrenda, a pesar de que al principio lo desconocía, siendo que sabía que estaba impuro, tenía un conocimiento de impureza al principio. Acuérdense que había diferentes tipos de impureza. La más peligrosa y la más fuerte de todas siempre era el contacto con un muerto. Esa era la impureza, por así decir, el padre de todas las impurezas. Era la que estaba en el nivel más alto, el que tenía contacto con un muerto. Después seguía el que tenía contacto con las vasijas que estuvieron en la casa del muerto, el que tenía contacto con una mujer en su menstruación, que tenía contacto con una persona que había tenido un flujo seminal, y diferentes tipos de transgresiones, de impurezas. Pero la más alta era el contacto con un muerto. Así es que no solamente era enterarte que tuviste una impureza, sino cuál fue el nivel de impureza. Nuevamente volvemos al virus. ¿Tuviste contacto directo con la persona? O tuviste contacto con una persona que tuvo contacto y ahí el nivel va bajando, la severidad va bajando. Porque no es lo mismo el que hubiera tenido contacto directo a tener contacto con una persona, que tuvo contacto con una persona, que tuvo contacto con una persona. Es como que, ok, pues puede que haya peligro, pero no es tan grave como que si hubiera tenido. En este caso, el contacto con el muerto era como si hubieras tenido contacto directo con una persona infectada. ¿Ok? Otra manera de explicártelo, creo que no hay más fácil. Así es que dice aquí, si se daba cuenta de que era una fuente de impureza primaria, tenía el deber de presentar una ofrenda, a pesar de que al principio lo desconocía, siendo que estaba impuro, pero no tenía el conocimiento de qué impureza era al principio. El que se impurificó en la zará, es necesario que sepa primero que se impurificó y que ello es el santuario, y si se olvida después que se impurificó y recuerda que es el santuario, o viceversa, o si se olvida de ambas cosas, cuando lo recuerde, debe presentar una ofrenda variable. Esto es si permanece en la zará, la medida del tiempo que demora a posternarse, como explicamos en las leyes de ingreso al santuario. Nuevamente, si entró, salió y no se dio cuenta, no hay problema. Capítulo 12 Toda transgresión, hoy aquí es donde vamos a empezar, toda transgresión que por cometerla inadvertidamente se tiene que presentar una ofrenda a Jatá, si el gran tribunal rabínico se equivoca en su instrucción, o instruye en que está permitida, y el pueblo erra por instrucción, y actúan apoyándose en la misma, y luego el tribunal rabínico se entera que erró, entonces, el tribunal rabínico tiene que presentar una ofrenda a Jatá por su horror, en la instrucción, a pesar de que ellos mismos no actuaron en concordancia, porque no consideraron la acción del tribunal rabínico en absoluto, se actuaron o no, sino solo su instrucción, el resto del pueblo está exento de la ofrenda, aunque ellos actuaron porque se basaron en el tribunal rabínico. Este es el argumento, este es el argumento de por qué nosotros usamos el calendario que fue establecido por el último Sanedrín. Porque Clarito dice aquí, el resto del pueblo está exento de la ofrenda, el tribunal rabínico tiene que traer una ofrenda, porque se equivocaron inadvertidamente, acuérdense, ellos trataron de evitar un mal, que hubiera confusión en cuanto al calendario, mira, el pueblo se ha dispersado, están en Babilonia, en Persia, en todo el Imperio Romano, y ellos se basan en el Sanedrín, que determine cuándo se va a celebrar la Pesach, cuándo se va a celebrar Yom Teruah, cuándo se va a celebrar Sukkot. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar el mecanismo de los cálculos que hemos trabajado, y vamos a determinar el calendario hasta que venga el Mesías y se restablezca el Sanedrín, y entonces puedan ellos rectificar esto que se está haciendo. Hoy en día, las personas que establecen su propio calendario se están yendo en contra de la jurisdicción. Y cuando el altar se ha restaurado, lo que le decía la semana pasada, el altar se ha restaurado, una de las primeras ofrendas que va a ser el Sanedrín, porque va a haber un Sanedrín, se va a restablecer el Sanedrín, el Mesías va a gobernar habiendo un Sanedrín instituido. No va a cambiar. Vamos a regresar a los tiempos bíblicos, cuando estaba el templo, el sacerdocio, el Sanedrín y el rey, especialmente David, que tenía las doce tribus. Ese va a ser el reinado. Redificaré el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Todo eso va a ser restaurado. Cuando nosotros pensamos en la restauración, pensamos en el milenio, muy pocas veces nos ponemos a pensar que va a haber una restauración a los tiempos bíblicos, cuando había monarquía, había templo, había sacerdocio, había Sanedrín. Por eso en la oración del Sidur, dice, restablece nuestros jueces y nuestros consejeros como al principio. Tres veces al día se está orando que haya consejeros, que haya jueces, que haya un Sanedrín, porque ese es el orden bíblico. Entonces, cuando se levante el Sanedrín, se van a dar cuenta que durante mucho tiempo se estuvieron celebrando Rosh Kodesh fuera del tiempo, porque fue un cálculo, no fue perfecto. Como hoy en día, este Rosh Kodesh que acabamos de pasar, la luna apareció un día después. Bueno, no podemos establecer un nuevo día para la fiesta, tenemos que reunirnos en el establecido, pero esa ofrenda que ellos van a poner en el altar, va a compensar la instrucción que nosotros estamos siguiendo, basado en lo que ellos determinaron. No es lo que nosotros queremos. Se lo voy a volver a leer, porque dice aquí, toda transgresión que por cometerla inadvertidamente se tiene que presentar una ofrenda jata fija. Si el gran tribunal rabínico, el Sanedrín, se equivoca en su instrucción, e instruyen, que está permitida, y el pueblo erra por su instrucción, y actúan apoyándose en la misma, y luego el tribunal rabínico se entera que erró, entonces el tribunal rabínico, tiene que presentar una ofrenda jata, por su error, en la instrucción, a pesar de que ellos mismos, no actuaron en concordancia, porque no consideramos, no consideramos la acción del tribunal rabínico en absoluto, si actuaron o no, sino solo su instrucción. El resto del pueblo está exento de la ofrenda, aunque actuaron porque se basaron en el Sanedrín. ¿Y cuál es su ofrenda que presentan por este error? Si instruyeron erróneamente respecto de la idolatría, deben presentar un novillo como ofrenda a Olá, y una cabra como ofrenda jata por cada tribu, oiga bien, por cada tribu, eran doce, y esta ofrenda es la expuesta en la parasha Shelag, si la transgresión es cometida por error, de los ojos de la comunidad, los jueces, por tradición oral aprendieron que habla sobre un error sobre idolatría, e instruyen erróneamente sobre las otras transgresiones pasibles de Karet, que deben cometerse inadvertidamente, se debe presentar una ofrenda jata fija, cada tribu debe presentar un novillo como ofrenda jata, y esto es lo expuesto en la parasha Baikra, si toda la congregación de Israel se equivocase. Entonces se aprende, que si el gran tribunal se equivoca en una instrucción respecto de idolatría, toda la comunidad debe presentar doce novillos como ofrenda a Olá, y doce cabras como ofrenda jata, que se queman, ya que su sangre se ingresa al interior del santuario, y se denominan las cabras por idolatría, y si se equivocaron respecto de otros preceptos, presentan doce novillos como ofrenda jata, que se queman por su sangre, se ingresa al interior, y cada novillo se denomina novillo por ocultamiento de la comunidad, como expone, y ofrenda la comunidad, cada comunidad y cada tribu denominada comunidad, como expone, y separó Jehozafat, en la comunidad de Jehuda. Cuando dice su sangre en el interior, acuérdese, había tres lugares donde se ponía la sangre, las ofrendas por la comunidad, y las ofrendas particulares, que se ponía la sangre en el altar, había la sangre que se ponía en la parte de en medio, vamos a ver. ¿Qué es la sangre? Estaba la sangre que se ponía en el altar, en la parte de abajo, y también estaba la sangre que se ponía en la parte de arriba, acuérdese, ya hemos visto el procedimiento, en la parte de arriba, pero en este caso dice que se ponían en el interior, se ponían en el interior, entonces, está hablando de la sangre, que entraba, y se ponía como en el día de expiación, ups, aquí, en el altar del incienso, ok, ahí se ponía, ahí se ponía la sangre, vamos a ver, aquí es donde se quemaba el incienso, pero también aquí es donde se ponía la sangre, se ponían los cuernos, ahí eran esos cuatro cuernos que están ahí, ese era el segundo lugar, y el tercer lugar donde se ponía la sangre, era detrás de los velos, en el día de Yom Kippur, en este lugar, donde estaba el arca, el arca del pacto, cuando no había arca en el segundo templo, solo se esparcía la sangre, en ese lugar, ok, entonces ahí están los tres lugares, el arca del testimonio, el altar del incienso, y el altar de la parte de afuera, ahí, era donde se ponía la sangre, por eso aquí nos está diciendo, la sangre que entra adentro, tanto si todos los israelitas, actuaron en concordancia, con la directiva errónea, del tribunal rabínico, tanto si actuaron la mayoría de los israelitas, a pesar de ser la minoría, de la cantidad de tribus, tanto si actuaron la mayoría de las tribus, a pesar de ser la minoría, de todo el pueblo de Israel, deben presentar de acuerdo, a la cantidad de todas las tribus, un ovillo por tribu, en el caso de idolatría, un ovillo y una cabra por tribu, porque incluso, los que no transgredieron, deben presentar por los transgredores, transgresores, incluso si solo una tribu, actuó, conforme a la directiva errónea del tribunal, y constituye la mayoría de la comunidad, toda la congregación, debe presentar 12 novillos, y en el caso de idolatría, 12 novillos y 12 cabras, la gente que estudia, a Torah, y tiene problemas con el templo y las ofrendas, no entiende toda esta parte, que en el milenio, todo esto lo vamos a ver, que es necesario, para los tiempos del Mesías, y va a decir, no entiendo, más bien si entiendo, porque yo en un tiempo, no estudiaba, no estudiaba el templo, y yo no entendía estas cosas, ahora lo puedo ver, ahora me hace sentido, pero que porque me he dado la tarea, de estudiar el templo, tengo un buen maestro, que me enseña, y gracias a eso, he podido aprender, y ahora lo veo, y lo entiendo, y veo la escritura, y entiendo, pero mucha gente, no se concentra, en las cosas importantes, acuérdese, ayer estábamos viendo, con el maestro, rico cortés, a Pablo, se le acusó, y fue juzgado, por hablar, en contra de la Torah, en contra del pueblo, y en contra del templo, fue juzgado, por esas tres cosas, nuestros hermanos, del sistema, de creencias tradicional, hablan en contra de la Torah, hablan en contra del pueblo, y hablan en contra, del templo, porque no lo entienden, raíces hebreas, habla en contra del pueblo, y habla en contra del templo, aceptó la Torah, a medias, porque desechan la Torah oral, a su conveniencia, aceptaron la Torah, pero a medias, pero Pablo fue juzgado, por estas tres cosas, imagínese, que nos espera usted, y a mí, por eso, yo he dejado, de descartar muchas cosas, yo he dejado, de descartar muchas cosas, no las entiendo, y a veces digo, no las entiendo, gente que me comparte cosas, y digo, ok, no voy a, no voy a decir juicio, me voy a dar tiempo, si puedo, me voy a dar el tiempo, de estudiar cosas, pero no voy a descartar nada, estoy abierto, para estudiar, hay líneas de pensamiento, las cuales, no me, no me, no me enfoco, y está bien, pero no voy a hablar, en contra de eso, porque, porque, es peligroso, el templo, la Torah, y el pueblo, y la mayor parte del tiempo, de la mayor parte del tiempo, usted va a escuchar a los maestros, no, es que, Judá, y sus cosas babilónicas, de Rosh Hashanah, nosotros, que si tenemos el entendimiento, celebramos Yon Teru, no, Judá, y sus cosas babilónicas, de Eletro, y eso, nosotros, los judíos, hacen esto, nosotros, hacemos esto, un mensaje, antisemita, constantemente, constantemente, se supone, que somos un pueblo, y como un pueblo, no vamos a estar de acuerdo, es como una, en una familia, en una familia, todos, y cada uno de nosotros, tuvimos problemas, con nuestros hermanos, todos, que levante la mano, el que diga, yo no tuve problemas, porque no hay, no va a existir, todos, bueno, si va a existir, el que levante la mano, fui hijo único, no tuve problemas, con los hermanos, pues claro, si va a haber, quien levante la mano, y diga, yo no tuve problemas, con mi hermano, nunca, porque fui hijo único, ok, pero, todos tuvimos problemas, con nuestros hermanos, porque, porque, no, no fueron como nosotros, pero nunca, pero, iba a decir algo, pero, si lo he escuchado también, mal ejemplo tomé, le iba a decir, pero usted, usted nunca oye decir, que entre hermanos, uno le diga al papá, mira a tu hijo, pero si, si lo he escuchado, mal ejemplo, porque entre hermanos, no tu hijo, pero el papá dice, eh, tú también eres mi hijo, verdad, papá inmediatamente dice, no, tu hija, ah, pero tú también eres mi hija, así es que, los dos son mis hijos, bueno, en este caso, nosotros actuamos igual, no somos un pueblo, no, los judíos, los judíos, los judíos, como que, es como que nuestra mentalidad antisemita, que traemos del sistema, venimos, y de repente, decimos, ah, yo soy diferente, yo no me quiero parecer a él, yo no quiero actuar como él, no quiero comer como él, no quiero caminar como él, y entre más, me pongo a estudiar, y veo que si hago cosas, me voy a parecer como él, prefiero no ser como él, los judíos hacen esto, yo no lo hago, los judíos oran así, yo no oro así, los judíos yo no, y constantemente estamos, 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 acuérdate, Pablo fue juzgado, por hablar en contra del pueblo, en contra del templo, y en contra de la Torah, supuestamente, Pablo nunca hizo eso, pero, fue juzgado por eso, Pablo nunca habló en contra del templo, del templo, contrario, estaba ahí, ofreciendo sacrificios, nunca habló en contra del pueblo, al contrario, dijo, los amo, y quisiera que se les cayera la venda, nunca habló en contra de la Torah, aplicó la Torah, en el mundo greco romano, que nos espera a ti, a mí, que de verdad, muchas veces si lo hacemos, vamos a continuar por aquí, cuando todas estas circunstancias, cuando se dan todas estas circunstancias, es que el tribunal rabínico, tiene el deber de presentar una ofrenda, y que el que actuó de acuerdo a su directiva, está exento, pero si falta una de las circunstancias, el tribunal rabínico, está exento, de la ofrenda, y todo el que erró, y actuó, tiene que presentar una ofrenda fija, jatá, por su ofrenda involuntaria, ¿cómo es que si falta una de las circunstancias expuestas, en el tribunal rabínico, queda exento, y se traspasa la responsabilidad, de presentar la ofrenda, a los que actuaron, de acuerdo a la instrucción errónea del tribunal, si el tribunal rabínico, si el sanedrín, de una de las tribus, le instruyeron, que el cebo del estómago, o está permitido, y las personas del lugar, lo comieron, siguiendo la instrucción, ese tribunal está exento, y todo el que comió, debe presentar una ofrenda jatá fija, por su transgresión involuntaria, asimismo, si el gran tribunal, el gran sanedrín, instruye que la sangre del corazón, está permitida, y no estaba con ellos, la cabeza de la academia, no estaba con ellos, o si uno de ellos, no era apto para ser nombrado, en el sanedrín, por ejemplo, si es converso, mamser, anciano, que no tuvo hijos o similar, y el pueblo actuó, en concordancia, y consumieron la sangre del corazón, el tribunal rabínico, está exento, asimismo, se instruyeron, y uno de ellos, sabe que erraron, y les dijo, se equivocan, y hay mayoría de permitidores, y lo terminan permitiendo, erróneamente, el tribunal rabínico, está exento, y todo el que actuó, de acuerdo a su directiva, tiene que presentar, una ofrenda jata, fija, por su transgresión, involuntaria, como expone, y si toda la asamblea, se equivoca, es decir, hasta que erre, erre todo el sanedrín, en caso de que, uno de los miembros, del sanedrín, o no, o la minoría, sabe que se equivocaron, se equivocaron, lo que permiten, y guardaron silencio, siendo que instruyeron, y no había quien discutió, la instrucción, se expandió, en la mayoría de la comunidad, el tribunal rabínico, tiene el deber, el deber de presentar, una ofrenda, y todo el que actuó, de acuerdo a su directiva, está exento, y los que guardaron silencio, se actuaron, de acuerdo a esto, que instruyeron, son responsables, porque no apoyaron, al sanedrín, en caso que el tribunal rabínico, se equivoca, e instruye, desarraigar un asunto, de la Torah, y todo el pueblo, actúa de acuerdo a su directiva, el tribunal rabínico, está exento, y cada uno de los que actuaron, debe presentar, una ofrenda jatá, fija como expone, y se les oculta algo, y no toda, no todo un asunto, en caso, en cualquier caso, el tribunal rabínico, solo es culpable, se instruye, anular parte, y mantener parte, en las cosas, que están explícitamente, expuestas en la Torah, entonces, el tribunal rabínico, estaría obligado, a presentar una ofrenda, y los que actuaron, de acuerdo a su directiva, son exentos, dice aquí, en caso, que un tribunal rabínico, instruye erróneamente, y se olvida, la esencia, de la falta, sobre la que instruyeron, a pesar de que ellos, saben con certeza, que pecaron erróneamente, y a pesar de que la gente, les informa, y les dice, así nos instruyeron, ellos están exentos, y los que actuarán, de acuerdo a su directiva, quedan responsabilizados, independientemente, como expone, y se enteran, de que, de que, la falta, que pecaron, no alude, a que lo sepan, los transgresores, en caso, de que el tribunal rabínico, instruye erróneamente, y se entera, de su horror, tanto si presentaron, su ofrenda de expiación, como si no, todo el que hace, de acuerdo a su directiva, extendida, en la mayoría de la comunidad, luego de enterarse, debe presentar, una ofrenda, a sham, condicional, siendo que tenía, que preguntar, en cada momento, sobre las novedades, del tribunal rabínico, y no lo hizo, se considera, como quien tiene duda, si pecó, o no, esto, nos da a entender, que, el sanedrín, estaba constantemente, discutiendo, los mandamientos, y por eso, encontramos, la mishnah, encontramos, la tocepta, y aún después, encontramos el talmud, porque, los tiempos cambiaban, la esencia del mandamiento, no cambia, pero el tiempo cambia, el cómo, aplicar el mandamiento, cambia, si hoy, hoy, 2023, se levantaron sanedrín, tuviéramos, un gran problema, tuviéramos, un gran problema, de hecho, vi un comentario, hace poquito, me llamó, me llamó la atención, el comentario que vi, y hay, hay rabinos, hay sabios, que como, como muchos sabemos, está estipulado, que está prohibido, encender fuego, y el prender un carro, está prohibido, hoy, muchos lo hacemos, por la necesidad, que tenemos de reunirnos, movernos de un lugar, a otro, lo hacemos, estar en la asamblea, estudiar la Torah, y por eso, lo hacemos, pero hoy, se está considerando, hoy, en día, se están considerando, entre los sabios, los rabinos, cuáles son las implicaciones, de tener un coche eléctrico, que no está generando, una chispa, es eléctrico, y así como, se permite, la electricidad, qué implicaciones hay, en tener un coche eléctrico, lo que quiere decir, que si hay un coche eléctrico, y está dentro del espacio, que te puedes mover, súbete al carro, y ve, y ve, ya no sería un problema, si viera un tribunal, si vieron Sanedrín, pero se discutiría, qué pasaría con el, qué pasaría con el, con el carro eléctrico, qué pasaría con el teléfono, porque en el teléfono, ahí, ahí hacen muchas de las cosas, que están prohibidas, en los 39 trabajos, como escribir, cortar, pegar, hoy tú escribes, cortas, dibujas, pegas, todo en el teléfono, qué pasaría con el teléfono, sería considerado, entonces, después de casi, dos mil años, de, no tener Sanedrín, imagínese, lo que le costaría, a un Sanedrín, poner, todas las actualizaciones, para decir, esta es la forma, en la que los mandamientos, se van a regir, ahora en el 2023, con la tecnología, con la ciencia, y con todos los avances, que hay, por eso dice aquí, si no preguntó, si no preguntó, tenía que preguntar, en cada momento, sobre las novedades, del tribunal rabínico, ah, es que hace 100 años, este era el decreto, sí, pero ahora hay nuevos jueces, ha cambiado, y por eso mucha gente, cuando estudia el Talmud, dice, no, el Talmud se contradice, no, Talmud no se contradice, lo que pasa, es que en el Talmud, estamos viendo discusiones, de rabinos, a través de los tiempos, y muchas de las cosas, que aquí no estaban permitidas, aquí se están permitidas, porque, y vemos esa discusión, dijo rabí, hananí, en nombre de rabí tal, pero dijo rabí tal, en nombre de rabí tal, de nombre rabí tal, y entonces, tenemos que ver, que rabí está hablando, en nombre de que rabí, en qué tiempo vivió, cuál era la halajá, cómo se regía en ese tiempo, para entonces entender la discusión, el Talmud no se está contradiciendo, está viendo, cómo ha ido evolucionando, la halajá, a través de los diferentes periodos, y el Talmud, es una herramienta, que nos permite entender, ah ok, ok mira el cambio, pero cuando no entendemos, no sabemos que es Mishnah, no sabemos que esto acepta, no, el Talmud se contradice, ni ellos mismos, mira, hablan de un tema, y entre ellos mismos, están ahí, y al final, no se pone de acuerdo, no, porque solo son las opiniones, comentarios, de la Mishnah, que son las legislaciones, pero los comentarios, a través del tiempo, por eso dice aquí, debe presentar, una ofrenda a Sham condicional, siendo que tenía, que preguntar, en cada momento, sobre las novedades, del tribunal rabínico, y no lo hizo, se considera, que como quien tiene duda, de si pecó, o no, pecó, la Torah, la Mishnah, la Mishnah, es la aplicación, de la Torah, la Mishnah, no está sobre la Torah, la Mishnah, nos ayuda a entender, la Torah, porque la base, de la Mishnah, es la Torah, pero es, como, vivir, esa Torah, y con las explicaciones, de esa Torah, o sea, que la Mishnah, está, al ladito, de la Torah, pero no está sobre, porque es la que, te va a ayudar a entenderla, ok, tenemos que entender, esas cositas, capítulo 15, ya hemos explicado, que por toda transgresión, involuntaria, por la cual, una persona común, debe presentar, una ofrenda, jatá, fija, una oveja, o una cabra, si el nazi, la comete, involuntariamente, debe presentar, un chivo, y si la comete, un cohen ungido, debe presentar, un novillo, ahí usted va viendo, el, el nivel, como iba subiendo, porque un, un chivo, no iba a costar, lo mismo que un, que una oveja, y un novillo, o un becerro, no iba a costar, lo mismo que una ovejita, ¿qué significa? el cohen ungido, que se equivocó, en una instrucción, para sí mismo, y pensó, que está permitido, arrojar, de un dominio a otro, en Shabbat, y arrojó, de un dominio a otro, y se basa, en su propia instrucción, cuando se entera, de su falta, debe presentar, un novillo, como ofrenda jata, pecó, ahora tiene que, traer una ofrenda, si se auto, si se auto instruye, anular parte, y cumplir parte, respecto de una prohibición, de idolatría, y actúa, actúa acorde, a su directiva, debe presentar, una ofrenda, como cualquier persona, esto, esto, si su instrucción errónea, la hizo inadvertidamente, como explicamos, porque el ungido, no tiene el deber, de presentar una ofrenda, sino cuando, se le oculta algo, en la instrucción, junto a la advertencia, de la acción, al igual que la comunidad, pero si solamente, actuó inadvertidamente, sin instrucción, mediante, ya sea respecto, de idolatría, como respecto, de otros preceptos, no debe presentar, una ofrenda, en absoluto, 4, cuando el cohen ungido, instruye, junto con el tribunal, rabínico, y él y ellos, cometieron un error, en su instrucción, a pesar de que, se actuó, actuó, de acuerdo, con la decisión errónea, siendo que, no se basó, en el momento, de la acción, solo en su directiva, sino que, también, en la del tribunal, está exento, y no necesita, expiación, independientemente, más bien, si el tribunal, presenta una ofrenda, obtiene la expiación, junto, con la comunidad, en general, y si los transgresores, presentan una ofrenda, él no debe presentar una, porque no necesita, expiación, independiente, aquí está la parte, donde dice, si el tribunal, si el sanedrín, presenta una ofrenda, obtiene la expiación, junto, con la comunidad, en general, ve que hay una ofrenda, que presenta el sanedrín, y que esa va, va a cumplir, para el sanedrín, y para toda la comunidad, que siguió en la instrucción, porque es, porque seguiste el calendario, el sanedrín, esa ofrenda, que está ahí, cubre mi expiación, así es que, yo estoy tranquilo, porque señalaste tus fiestas, porque yo, quería seguir, mi propio calendario, desobedeciste lo de ellos, hiciste lo que, lo que tú quisiste, ahora la ofrenda de ellos, no te espía, tienes que traer una ofrenda, y ahora, tienes que presentar, otra ofrenda, y tienes que, traer un montón de cosas, para ponerte a cuentas, acuérdese, esto no tiene nada que ver, con lo que hizo Yeshua, esto es aparte, de lo de Yeshua, esto tiene que ver, con, errores de transgresión, no el pecado de la muerte, que fue lo que hizo Yeshua, el cohen ungido, que tiene dudas, si cometió, esta transgresión involuntaria, que es la instrucción errónea, con la acción, o si no la cometió, no presenta, una ofrenda a sham, condicional, condicional, porque respecto, respecto de esto, es como la comunidad, que no presenta, una ofrenda a sham, condicional, al no estar seguro, acorde del error, de instrucción, que es el nazi, expuesto en la Torah, es el rey, que no está bajo, la soberanía, de ninguna israelita, y que no está, por encima de él, sino Hashem, nuestro Elohim, tanto, si es de la casa de David, como si es de otra, es de las otras, tribus de Israel, y si hay muchos reyes, y ninguno está sujeto al otro, cada uno presenta, un chivo, por su transgresión involuntaria, y que es el cohen ungido, el cohen gadol, ungido con aceite de la unción, no el que tomó, el puesto, vistiendo las ocho vestimentas, del cohen gadol, el cohen gadol, que fue ungido, con el aceite de la unción, y deja su servicio, por ejemplo, por un defecto físico, o por vejez, y peca, por esta inadvertencia, presenta un ovillo, por su transgresión involuntaria, porque no hay diferencia, entre el cohen ungido, en servicio, y el ex cohen ungido, sino el novillo, de Yom Kippur, y el décimo de EFA diario, porque no lo presenta, sino el cohen gadol, en servicio, pero respecto, del novillo, que presenta, por todos los preceptos, son equivalentes, bien importante, porque aquí hay un concepto, el cohen, cohen gadol, que fue cohen gadol, tuvo un defecto, y dejó de ser cohen gadol, bueno, dejó de ser cohen gadol, para efectos del servicio, no va a estar sirviendo, pero, siempre va a ser cohen gadol, ¿por qué? porque tuvo un estatus, de santidad alto, y acuérdese, lo que tiene estatus, de santidad alto, no puede ser rebajado, como este hombre ascendió, ahora no puede servir, tiene un defecto físico, no puede estar delante de Dios, pero nadie le va a quitar, el hecho de que es un cohen gadol, es ungido, por eso dice, el cohen gadol, que peca, si, los panes de, los panes de Shabbat, salen de estar, de la presencia de Dios, y se ponen, en la mesa de oro, los panes que no están, no han entrado, se ponen en la mesa de plata, ¿por qué? porque lo que tiene santidad, no puede bajar, por eso el pueblo de Dios, que fue santificado, apartado, no puede dejar de ser el pueblo de Dios, únicamente el pecado, y la carta de divorcio, separó al pueblo del norte, pero Judá, nunca se le dio carta de divorcio, Judá, nunca se le rebajó el estatus, fueron exiliados, pero el eterno los trajo, los restauró, y ellos siguen teniendo, el mismo estatus de santidad, porque la santidad no se pierde, Romanos capítulo 9, dice, irrevocables son los dones, y el llamamiento, ahora entendemos, por qué lo dice, porque nunca va a dejar de ser, un pueblo santo, déjeme terminar aquí esta parte, si un así, un rey, se vuelve mesorá, pierde su dirigencia, por lo cual se considera, como cualquier persona, si pecó siendo nací, y perdió la dirigencia, presenta un chivo, como expone, por falta que cometió, es decir, que debe presentar al momento, de su falta, si una persona peca, y luego se vuelve, cohen ungido, o rey, a pesar de que no, no se enteran de su pecado, sino después de tomar su cargo, se considera como una persona común, como expone, que pequen el cohen ungido, es decir, hasta que, peque siendo nací, y cuando es ungido, por consiguiente, si come, una duda de cebo, siendo una persona común, y se entera sobre la duda, luego de ser nombrado, cohen gadol, debe presentar una ofrenda, a sham condicional, y esa es la última parte, la terminé a tiempo, mire, próxima semana, vamos a ver, leyes de las ofrendas, de los que les falta, completar su expiación, y ahí era la parte, donde quería llevarlos, al templo, me adelanté, así es que, similar, a cuando un presidente, termina su servicio, siempre sigue, siguen, lo siguen llamando, presidente, exacto, exacto, en inglés está, former president, sigue siendo considerado, como un presidente, ya no está en el oficio, ya no está oficiando, no está dirigiendo, pero, lo mismo pasa con, la iglesia católica, tiene este concepto, cuando, cuando, adjudicó, el cargo, a Benedicto, y entró, el papa Francisco, que está hoy, quiere decir, que todo este tiempo, la iglesia, católica, ha tenido, dos sumos pontífices, dos santos papas, uno está oficiando, el otro no, pero este, no ha dejado de ser llamado, el papa Benedicto, ese concepto está ahí, porque, ellos, han estado conectados, con muchos conceptos, bíblicos, entonces, ellos entienden, que de alguna manera, este hombre ascendió, y aunque adjudicó, dejó el cargo, bueno, lo tienen en una mansión, le tienen el trato especial, lo siguen tratando, como si fuera un sumo pontífice, porque en la Torah, era lo mismo, porque la Torah era lo mismo, así es que, a través de estas cositas, espero que estemos entendiendo, la importancia, y porque muchas veces, cuando nosotros, desacatamos, es más, mire, lo voy a llevar a un versículo, lo voy a llevar a un versículo, que ahora nos va a hacer mucho sentido, me cuesta usar logos, en el ipad, no sé por qué, voy a llevar aquí, no, no era número, será de autonomía, ok, ahora sí, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, dice, cuando alguna cosa, te fuere difícil, en el juicio, entre una clase de homicidio, y entre otra, entre una clase de derecho legal, y otra, y entre una clase de herida, y otra, en negocios de litigio, todo esto tiene que ver, con los aspectos, de la vida diaria, derecho legal, heridas, ofensas, negocios, litigio, en tus ciudades, entonces, te levantarás, y recurrirás, al lugar, que Adonai, tu Dios, te escogiere, esto es Jerusalén, vendrás a los sacerdotes, levitas, y al juez, el Sanedrín, Sanedrín tenía 23 sacerdotes, 23 levitas, 23 personas del pueblo de Israel, y uno era el nazi, el juez, todos juzgaban los 71, dice, y al juez, que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán, la sentencia del juicio, y harás, harás según la sentencia, que te indiquen, los del lugar, que Adonai escogiere, y cuidarás, de hacer todo, lo que te manifiesten, según la ley, que te enseñen, y según el juicio, que te digan, harás, no te apartarás, ni a diestra, ni a siniestra, de la sentencia, que te declaren, y el hombre, que procediere, con soberbia, no obedeciendo, al sacerdote, que está para ministrar ahí, delante de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal, del medio de Israel, todo el pueblo, oirá, y temerá, y no se ensorbecerá, ahí lo tiene, ahí lo tiene, una advertencia, y muchas de las cosas, que hacemos hoy, es descartar, lo que los sabios, han establecido, en gran parte, porque, no nos hemos dado, la tarea, de estudiarla, hay dos enemigos, dos enemigos, de un creyente, número uno, está el antisemitismo, que ya lo hablamos, al principio, y lo hemos hablado, mucho tiempo, está el pensamiento, antisemita, de que el judío, es el judío, nosotros somos, diferentes, nosotros, creyentes en el Mesías, somos distintos, somos diferentes, y está, el segundo enemigo, que es, lo rabínico, todo rabínico, todo rabínico, eso rabínico, eso rabínico, eso rabínico, eso rabínico, porque, muchas cosas, no las entendemos, y pensamos, que todo lo que, el Sanedrín estableció, todo lo que, se ha dictaminado, a través, de toda la historia, rabínico, cuando los rabinos, aparecieron, por ahí, en el año 135, y tenemos, que estudiar, un poquito, mejor, que quiere decir, rabínico, y que quiere decir, el dictamen, del Sanedrín, que como acabamos de leer, dice el que, no te, no te, no te apartarás, ni a diestra, ni a siniestra, increíble, que nosotros decimos, tenemos que obedecer, la escritura, y no apartarnos, ni a diestra, ni a siniestra, de ella, cuando esa expresión, está ligada, a, lo que el Sanedrín dice, no te aparten, ni a diestra, ni a siniestra, mantente enfocado, en lo que ellos te dicen, ¿por qué? porque si ellos se equivocan, hay un mecanismo, para que tú no seas culpado, tú no seas culpado, por esa transgresión, que tú estás haciendo, por la dirección de ellos, cuando ellos, traigan una ofrenda, tú alcanzarás expiación, por eso, hay muchas cosas, que nos complicamos, simplemente por no entenderlas, y yo espero, que estos estudios, hagan sentido, una vez más, cuando nosotros vemos, que el fundamento, de todo es la Torah, el dictamen del Sanedrín, siempre está enfocado, en la Torah, por eso, usted se da cuenta, mire, le voy a decir, bien claro, usted se va a dar cuenta, aún en la Biblia, Maccabeos, Maccabeos, restituyen, el, restituyen, el altar, y ahora van a proclamar, una nueva, una nueva convocación, pero, como no pueden, añadir, no pueden, traer algo distinto, a lo que está en la Torah, ellos convocan, a una conmemoración, en el tiempo de Hanukkah, que si, tiene, velas, tiene esto, tiene lo otro, pero está, en los elementos, establecidos, previamente, en la Torah, ellos tomaron, los elementos, que eran de Sukkot, la fiesta de las luces, así se le llamaba, a Sukkot, la fiesta de las luces, y toman, los elementos, de la fiesta de las luces, y dicen, bueno, ahora vamos a celebrar, la Hanukkah, la dedicación, de este altar, con los elementos, que se traían de Sukkot, vamos a celebrar, un Sukkot, tardío, y queda establecido Sukkot, en el formato, de los ocho días del altar, y las velas, tienen que ver, con las antorchas, que se encendían, en Sukkot, por eso, en Hanukkah, no tenemos un Kiddish, un Kiddush, porque el Kiddush, quedó establecido, para las convocaciones, de Levítico, usted no toma, la copa de vino, y usted, no hace una separación, en el tiempo de Hanukkah, todo lo hacemos, a través, porque fue, fue una orden, establecida, por el Sanedrín, pero que, no podían agregarla, a la Torah, porque el Sanedrín, no podía ir sobre la Torah, solamente podía interpretar, la Torah, pero no agregarle, algo más a la Torah, cuando nosotros decimos, los Rabinos le agregaron, no estamos entendiendo, el concepto, y eso nos hace daño, el antisemitismo, y lo antirrabinico, cuando dejemos, estas dos cosas, de nuestra mentalidad, la Torah, y todos los elementos, alrededor de la Torah, se van a hacer, mucho más fácil, de discernir, de comprender, y de aplicar, en nuestro diario vivir, nos vemos, la próxima semana, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, Shalom familia, bendiciones, Shalom, que la paz del Rey, esté con ustedes, Shalom. ¡Suscríbete!